¿Qué es el Estatuto Tributario? La reforma al final se tocan unos 30 o 25. Es decir, el argumento inicial del gobierno quedó completamente sin fundamento porque al final no se trató de modificar los estímulos tributarios, sino que se concentró en algunos que además paradójicamente son cercanos a lo que tradicionalmente han defendido. Ya las voy a explicar. ¿Pero por qué menciono esto? Porque aquí en este artículo se tocan estímulos tributarios que creo yo, senadores, a ustedes les importan. Presidente, para aclarar las proposiciones. Presidente, primero, presentamos una proposición para que se elimine todo el artículo, para que los estímulos tributarios se mantengan. Ya van a ver ustedes de qué se trata. Pero también, colegas, presentamos una modificación por estímulo modificando. Es decir, si alguien aquí quisiera votar un estímulo y protegerlo, lo podríamos hacer. Por eso propongo que se vote y pido que se vote independientemente cada proposición. Primero, se limita el beneficio para que los empresarios financien la educación de los empleados. Ojo a lo que estoy diciendo. Hoy los empresarios pueden invertir en la educación de sus empleados y tienen un estímulo, un beneficio a la renta. Aquí se limita. Segundo, y se limita al 3%, es decir, prácticamente es inexistente. Segundo, se limita la posibilidad de que inviertan en la educación de los hijos de los empleados. Ojo a esta. Señores alternativos, se limita el estímulo para invertir en las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos, y no quiero dar nombres, pero aquí varios de ustedes que han construido su carrera política con algunas de ellas, pues esas organizaciones de derechos humanos también pierden la posibilidad de recibir recursos por cuenta de estos límites. Nosotros, como ponentes Oscar Darío Pérez y yo, defendimos que todas las entidades sin ánimo de lucro tenían que mantener esos estímulos por su impacto social. Aquí deberían mantenerse estas. Por lo tanto, yo propongo que se protejan las organizaciones sin ánimo de lucro, que básicamente están en la defensa, protección y promoción de derechos humanos y acceso a la justicia. Vean ustedes lo que aquí están eliminando. Siguiente. ¿Qué paradoja, senador Meisel? Usted, gran defensor de este tema, se limita la inversión en la reforestación. Es decir, hay un artículo del Estatuto Tributario que permite que las inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente tengan un beneficio. Aquí básicamente se elimina porque se reduce al 3%, es decir, contradicción absoluta del gobierno del medio ambiente. Se rasgan las vestiduras aquí diciendo que protegen el medio ambiente, pero los estímulos para la reinversión en estos sectores de ambiente de control y mejoramiento no lo tienen. Es más, quiero dejar claro que acá dan el incentivo para la reforestación. Senador Garcés, usted ha sido un defensor del tema del deporte en las reuniones de ponentes. Aquí se limita también las becas por impuestos que benefician, por ejemplo, el estudio y la manutención de los deportistas. Oía a todos los senadores celebrando a las niñas del sub-17 y cuando les toca aquí patrocinarlas, ahí sí les quitan los estímulos. Que quede claro que aquí se quitan las becas de estudio y manutención a deportistas. Se quita la posibilidad, por ejemplo, para que en el centro de Cartagena, senadora Nadia, se pueda reinvertir en el patrimonio. Hoy, cada inversión en el patrimonio cultural para conservar, tiene la posibilidad de tener un estímulo. Aquí se acaba. Eso pasa, pues, también en el centro de Bogotá o en cualquier centro histórico, Montos, en donde ustedes quieran. Ahora, también, ojo a esto, mujeres víctimas de la violencia que hoy contraten las empresas, permiten un estímulo tributario. Aquí se limita, prácticamente inexistente. ¿Dónde están las mujeres del Congreso que van a permitir que esto pase? No, esto no puede pasar. La primera pregunta que se tienen que hacer los colombianos es, ¿para qué es esta tributaria? Porque, por un lado, parece que esos 22 millones de pesos van a poder pagar el cielo que le prometieron a los colombianos que votaron por el presidente Petro. Eso no alcanza, porque para vivir tan sabroso como le han propuesto a los colombianos, este país tendría que aplicarse muchos años de crecimiento económico para que les alcanzara. Pero entonces dicen, no, es porque el gobierno Duque dejó quebrada Colombia y vamos a arreglar la macroeconomía. Y hay que recordar, señor presidente y queridos congresistas, que no fue que el gobierno Duque dejara quebrada Colombia, fue que hubo una pandemia en el mundo entero que implicó aumentar nuestro endeudamiento y aumentar nuestro gasto social. La primera pregunta que uno quisiera que este gobierno respondiera es, ¿en qué se van a gastar la plata? Porque si la plata es para seguir en un tren de gastos, van a llevar a un fracaso a la macroeconomía. Pero además, si la reforma tributaria es para arreglar los problemas macroeconómicos, tampoco los arregla. Y vamos a ser muy claros, esta reforma tributaria destruye el sector de los hidrocarburos, señor presidente. Aquí venimos en una escalada de provisionismo del sector de hidrocarburos que es sumamente preocupante. Inició con Escazú, que complica mucho las cosas. Pasó por la prohibición del fracking, por la prohibición de la exploración de petróleo y gas. Y le clavan 11 billones de pesos en impuestos. Señor presidente y queridos congresistas, seamos serios en lo que le puede pasar a Colombia. Hace pocos días, el presidente Petro me trató de mentiroso. Porque dije que el precio del dólar estaba afectado por las decisiones prohibicionistas sobre el sector de hidrocarburos. Ya salió FEDESARROYO a decir que eso es así. Salló ayer el comunicado del Comité de Regla Fiscal diciendo que si la tributaria se aprueba como está, acabando con el sector de hidrocarburos, Colombia va a tener serios problemas macroeconómicos. Señores congresistas de izquierda, que no les gusta que les digan estas cosas. El sector de hidrocarburos de este país le genera los mayores ingresos que tiene por sectores la Nación colombiana. Genera el 15% de cada 100 pesos del sector que tiene la Nación, los generan los hidrocarburos. 30 de cada 100 pesos que tienen los municipios y departamentos lo genera el sector de hidrocarburos. Senadores, el 40% de las exportaciones de este país son hidrocarburos. El 34% de los ingresos internacionales de divisas vienen del sector de hidrocarburos. Y yo quiero ser muy claro, si este Congreso aprueba que no se pueden descontar las regalías de los impuestos, van a quebrar el sector de hidrocarburos. Y dicen que entre el primer debate y este, mejoraron el impuesto del 10%. Señor Presidente, los cálculos muestran que esas tasas, hoy escritas de manera muy confusa, siguen siendo del 10% sobre los ingresos. Congresistas y senadores de Colombia, esto significa que el gobernamental de Colombia, es decir, lo que le quita el Estado al sector de los hidrocarburos, se aumenta para un proyecto nuevo en un 85%. Esto hace inviable el sector de los hidrocarburos. El presidente Petro dice que soy una mentirosa, porque ellos no han prohibido el carbón y el petróleo, que no han prohibido el gas. Pero si este Congreso aprueba la reforma tributaria como viene en términos de los hidrocarburos, van a prohibir de manera efectiva a través de impuestos que este país tenga un sector de hidrocarburos. Y si prohíben el sector de hidrocarburos, no solamente se nos va a poner muy caro el pan y el chorizo y los pasteles y las galletas a los que le están poniendo impuestos, sino que van a llevar a Colombia el default de la deuda. ¿Y sabe qué es el default de la deuda? Que no va a haber un peso prestado. Y que la deuda que hoy tenemos, por encima del 60% del PIB, se va a volver impagable. ¡Ojo a los jóvenes que votaron por Petro! Porque la deuda no desaparece porque no la paguen. Simplemente las nuevas generaciones de colombianos van a nacer endeudados. Y van a tener que trabajar toda la vida para pagar unos intereses que si seguimos por el camino del desgreño macroeconómico, van a generarle la ruina a millones de jóvenes colombianos. Senadores de Colombia, ustedes no pueden ser inferiores a lo que los colombianos están esperando de ustedes. Porque uno puede acompañar un gobierno, pero por encima de las ideologías políticas tiene que estar el amor a Colombia y el amor a sus ciudadanos. Destruir el sector de hidrocarburos con esta reforma tributaria va a significar la ruina para las finanzas públicas y por lo tanto la ruina para millones de colombianos que dependen de ese empleo, de esos recursos y va a significar el endeudamiento de todas las generaciones jóvenes y venideras, señor presidente. Esta reforma tributaria o la modifican o mata a Colombia, señor presidente.